¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Belita, así que hoy les voy a enseñar unos hacks para Navidad. Para decorar su casa, para regalar a tus amigos y para sacarte de apuros. Chicos, voy a estar sorteando un iPad mini. Les dejo todas las reglas en la cajita de información de abajo. ¿No te ha pasado que eres pésima para envolver regalos? ¡Ya sé! Agarra papel aluminio y envuelve tu regalo como un dulce de Hershey's. ¡Y tada! ¡Ah! No se te olvide ponerle el papelito que lleva. Aquí puedes escribir un mensaje chiquito si quieres a tu amiga o amigo. ¡Le va a encantar! ¡Ah! No se te olvide ponerle el papelito que lleva a tu amiga o 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 a tu amiga. ¡Ya sé! ¿No les ha pasado que sus galletas se hacen muy, pero muy duras? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Sólo mete tus galletas una bolsa de plástico con un pedazo de pan! Así es chicos, pan. Solo déjalo por unas horas y listo, quedarán como nuevas. Cuando se termina la navidad y estés listo para guardar tus esferitas, normalmente las metes todas en una bolsa o caja y tus esferas se maltratan. Lo que puedes hacer es meter tus esferas más chiquitas en una caja de huevo. Así es chicos, esto los va a proteger de que no se rayen. Ah, y si son de vidrio cristal, impedir que se quebren. Chicos, ¿a poco no les ha pasado esto? O esto. O esto. Es super fastidioso lidiar con esto cada año. Así que cuando guardes tus luces, solo enróllalas en un gancho o pedazo de cartón. La próxima vez que vayas a usarlas, van a estar desenredadas y estarás stress free. ¿Quién usa nieve para su postre navideño? Yo. Normalmente la nieve se pone muy dura y es imposible servirla. O de menos, muy estresante. Así que mete tu nieve a una bolsa de plástico cada vez que la metes al congelador y verás lo suave que va a estar la siguiente vez que lo sirvas. Chicos, ¿se quedaron pobres como yo con tanto regalo y posada? ¿Y ahora no saben cómo decorar su casa? No se preocupen. Lo único que necesitan son palos. Palos, chicos. Busquen abajito de su árbol. Vean cómo hago este snowflake super bonito. Puedes hacer esto como esferitas para adornar tu arbolito. Solo que vas a tener que hacer muchas. O hacerle como yo y decorar tu pared. Solo me gasté como un peso en silicón para este DIY. ¡Qué barato! Hablando de silicón, chicos, aquí les voy a enseñar cómo hacer otra decoración con silicón. Yo la hice debajo de un vidrio con un pedazo de papel para guiarme. Fui formando mi copito de nieve hasta llenar todo. Yo lo retiré del video después de que se enfriara y lo pegué en mi video. Puedes hacer cualquier figurita que se te pegue a la gana y pegarla a tu ventana. Verás lo padrísimo que se ve. Es más, hagan mil copos de nieve. Se verá como si estuviera nevando afuera. Dios mío, les voy a enseñar cómo hacer el DIY más fácil y bonito de todo. Solo agarra en un pedazo de papel y enróllalo en un conito. O compra un conito, como quieras. Agarra estas cositas para filtrar el café. Córtalas de esta manera. Y velas pegando a tu conito de esta manera. Y ve cómo se va formando el arbolito navideño. Súper lindo, ¿no? Me encantó esta idea, chicos. Me encantó. Tienes que hacer esto. ¿Quieres que tu labial dure toda la noche para Navidad? Solo aplica tu labial. Pon un poco de polvo translúcido o maicena. Vuelve a aplicar más labial. Y listo. Verás cuánto te dura el labial en Nochebuena. Si ya te peinaste, pero tu peinado se ve muy equis. Lo que puedes hacer es ponerte un collar como diadema. Sujétalo con pasadores y listo. Vean qué padre se ve su peinado ahora, chicas. Se verán preciosas. Chicos, si ya terminaron de envolver sus regalos para guardar su papel navideño. Solo corten un tubo de papel de baño por la mitad. Y guarden su papel de esta manera. Aunque sea mucho papel, esto va a hacer que no se te desenrolle y se maltrate. Y listo, chicos. Espero y que les haya gustado este video y ayudado en algo. Por favor, suscríbete al canal, dale like si te gustó y compártelo con tus amigos. No se te olvide ver las reglas para que tú también te puedas ganar el iPad Mini. Gracias. Gracias. El 1er waste es una deuda. Detente de ser yo. No. Gracias.